La plaza Bicentenario La plaza Bicentenario La clínica que está dentro del centro comercial donde desde lo alto se puede visualizar el inicio de este incendio Cuando empiezan a lanzar el agua empieza a botar este humo negro que ha invadido prácticamente las estructuras del centro comercial nos informan que ya los bomberos han llegado a la zona para atender este siniestro que empezó a ser contrarrestado por las propias brigadas es lo que nos informan las propias brigadas de rescate y contra incendios que tiene el propio centro comercial que han podido extender las mangueras y empezar a rociar con agua la estructura del arbolito que como ustedes ven en la parte superior ya prácticamente tenía todo consumido solo quedaba la estructura de fierro que es la que sostiene y le da forma a este adorno damideño que se coloca siempre en la plaza principal del Jockey Plaza repetimos en la plaza Bicentenario Estos son videos de los mismos clientes y trabajadores del centro comercial que han grabado justamente el momento en que el personal de seguridad del centro comercial tras el sonido de las alarmas empiezan a evacuar a todos los clientes que a esta hora de la tarde estaban realizando sus compras en dicho centro comercial bueno ustedes, ahí está la evacuación entonces de los trabajadores, de los clientes una vez se activaron las alarmas de incendio en el centro comercial ahí están saliendo justamente, vean ustedes terminan por las salidas de emergencia directamente evacuados hacia la calle en la avenida Javier Prado, en la avenida Holguín que son las dos calles principales que están en los exteriores de este centro comercial según he visto hace unos días nada más a lo largo de la vida había sido inaugurado con el prendido de las luces que siempre se hace finalmente parece que una mala conexión pues se ha jugado hasta mala pasada no se reportan personas heridas ni mucho menos no solamente esta densa humarea que ha generado pues la alarma de todos los que en ese momento estaban en el centro comercial que como hemos visto han sido evacuados rápidamente por el personal de seguridad de este centro comercial de este mall uno de los más grandes del país ubicado en el distrito de Sur que esta toma es más lejana vean ustedes desde el frente desde el otro lado de la avenida Javier Prado la humarea inmensa que ha generado este arbolito porque tenemos entendido que solo el árbol se ha quemado solo el árbol no ha habido daño en las estructuras hasta la información que nos llega en este momento o sea es el árbol con ese material pues este sintético insomable lo que ha generado una vez que empezó a caer el agua esa gran humarea estos equipos de prensa ya se están dirigiendo al lugar para tener in situ mayor mayor información al respecto ahí tenemos más imágenes desde distintos ángulos que obviamente llamaron la atención de lo curioso de la gente que trabaja en los alrededores cuando esta tremenda humarea empezó a tapar el cielo de Surco ahí tenemos algunas fotografías este es el momento previo antes que lleguen los bomberos que son las propias brigadas de rescate y auxilio del centro comercial que tienen entrenamiento para eso que desplegaron rápidamente las mangueras de emergencia y empezaron a combatir el fuego vean ustedes ahí ya prácticamente la situación está controlada gran parte del árbol totalmente chamuscado pero ya sin humareda y sin las lenguas de fuego que en un inicio pues alertaron y generaron esta esta alarma en el centro comercial la próxima la próxima y la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.